Flajomulco de Zúñiga trabaja en proyectos para recuperar las fincas abandonadas por diversos motivos de sus moradores y destaca Renta tu Casa, que remoza las fincas y las renta a precios asequibles. Desafortunadamente el Infonavit tiene un poco más de 20 mil casas en cartera vencida que en su mayoría forman parte de esta no tan agradable situación que viven muchas viviendas en el municipio, en algunos polígonos en el abandono. Los propietarios son quienes tienen que reclamar estas viviendas y en este caso el Infonavit es quien las tiene. Y aunque hemos tenido muchas reuniones de trabajo, firmamos un convenio, no hemos logrado, pues por un tema social, lo quiero decir con todas sus letras, porque muchas de estas viviendas están invadidas, no hemos logrado resolver el tema de fondo, pero no estamos nosotros todavía en el proceso de evaluación para demoler algunas viviendas que no están en condiciones de ser habitadas. Ya lo hicimos en la misión pasada y estamos en la evaluación de también atacar algunos polígonos que sí tienen esta problemática y seguimos explorando la posibilidad de demoler algunas viviendas. El municipio cuenta con más de 60 mil fincas abandonadas. Destacan algunos puntos como la zona de El Mirador, donde hay más de 2 mil viviendas en el total abandono y se prevé reutilizarlas, además de garantizar los servicios en la zona. Con imágenes de Israel Carvajal, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.